Ezequiel Esperón, se llamaba este futbolista, 23 años, que estaba en un sexto piso y se vino abajo. ¿Qué fue lo que pasó? La información la tiene Sebastián Domenech. Todavía, sí, no está muy claro, pero es para los investigadores y también para todos aquí, es un accidente lo que ocurrió con este joven futbolista de 23 años que murió en el hospital Subicareta y que por algunos minutos, bueno, estuvo con vida en este lugar donde cayó directamente sobre la vía pública. Él cayó sobre dos autos que estaban estacionados, aquí en Gutenberg, al 3571, en Villa de Voto. Estamos trabajando en un edificio de dos cuerpos, en realidad, sobre el derecho, en el sexto piso está el Zoom. Y ahí estaban ellos reunidos con su grupo de amigos, eran ya las primeras horas de la madrugada de este domingo y en un momento, según la explicación, en un momento él se apartó un poco del grupo de amigos o por lo menos se fue a un costado para hablar por teléfono celular, se apoyó sobre una reja que estaba mal cerrada, la cual cedió y él directamente cayó al vacío. La mecánica a nosotros desde este lugar no nos cierra, primero porque no podemos ver el sexto piso, porque está metido hacia adentro con respecto a la línea de la puerta de calle de este edificio. Y después porque, claro, no, no, obviamente por un tema de altura no podemos ver cómo es la distribución de esa reja, dónde está la pared. Pero bueno, la explicación es esa, que él termina cayendo al vacío y rebota y por eso cae directamente sobre esos dos vehículos estacionados. Es ahí cuando, por supuesto, la desesperación de sus amigos bajaron rápidamente, lo trataron de asistir, llamaron a 911, llegó la policía, llegó el SAME, lo llevaron al hospital, pero minutos después falleció por esos politraumatismos graves que había sufrido por esa caída desde el sexto piso. No hay dudas, por lo menos hasta el momento, para los investigadores, que esto es un accidente, el que sufrió este joven, que bueno, salió futbolísticamente hablando de las inferiores de Algoiz, pero en realidad, bueno, sin llegar a primera, él se fue a Brasil, jugó en el gremio, en el Inter, ahí en Brasil, en el Atlante de México, que fue el último paso que tuvo, tenía su pase en su poder en los últimos meses, y en ese marco entonces estaba en la Argentina, él vivía con su familia en la zona de Floresta, y bueno, este fin de semana, este sábado, se había juntado con sus amigos, ya las primeras horas del domingo, a la madrugada, fue cuando ocurrió este accidente, que para los investigadores reiteramos ya, está claro lo que pasó, faltan algunos puntos para tratar de entender cómo fue la caída, pero no hay nada raro en cuanto a qué pudo haber pasado con él, sino que fue esto, fue un accidente, porque esa reja se dio cuando él se había apoyado y cayó al vacío. Increíble, tremendo. Sí, la verdad que tremendo, pero además tratábamos de imaginar cómo, y claro, no se ve la reja que vos hacías mención, Seba, ustedes tampoco la pueden ver desde ahí. Totalmente. Para entender qué fue lo que pasó. No se puede ver, la explicación es que, claro, donde, por ejemplo, voy a describir algo que no vamos a estar viendo, sino que de frente, mirando por ejemplo el zoom, el balcón de ese sexto piso, hacia la izquierda, cuando termina el balcón, hay una medianera, cuando termina esa medianera, continúa en la misma línea con una reja. La frase es una reja mal cerrada. No entiendo cómo puede haber una reja que se abre, se cierra y que dé al vacío. Es raro. Es una locura. Entonces hay una responsabilidad de quienes se edificaron esto, ¿no? Pero bueno, veremos con el paso seguramente de esta mañana. Sí, sí, claro. Los investigadores van a terminar de aclarar. La frase es esa, no sale de eso, pero uno necesita ver el lugar para entender cómo fue la caída. Gracias.